¿Qué tal caseros? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a un nuevo video. Te recuerdo, soy el licenciado Robert, encargado de llevarte la información para que tú puedas obtener la pensión en este dos mil veintiuno. Señor, señora, usted tiene el derecho, ya que fue modificado el artículo cuarto de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Es un derecho su pensión. ¿Dónde registrarse? ¿Usted sabe dónde registrarse? Tiene que hablar por teléfono a su línea más cercana, ¿Sí? La de bienestar, la línea del bienestar, no importa en qué parte de la república me esté viendo en cualquiera de los treinta y un estados de la república, en este canal, si usted se suscribe, voy a llevarla de la mano, voy a llevarlo de la mano, para que usted pueda registrarse. Le recuerdo que tiene que tener su acta de nacimiento actualizada y original, su comprobante de domicilio original y actualizado. Tres, su cur actualizado. Si no sabe dónde sacarlo, yo aquí en el canal le digo el link para que usted vaya a hacerlo totalmente gratis. Lo puede hacer desde su celular. Oiga, le reitero, solo quedan tres días, tres días para iniciar este registro. Yo lo invito, la invito a que se suscriba al canal, ¿Sí? Aquí abajito donde dice suscribirse, déjeme darme la oportunidad de ayudarle para que usted pueda obtener este beneficio. Le recuerdo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado veintiuno de marzo del dos mil veintiuno, en su gira por el estado de Oaxaca, sí, en la zona de Guelatao, comentó que es totalmente un derecho obtener la pensión y la va a bajar la edad de sesenta y ocho a sesenta y cinco años. Oye Lick, una pregunta, ¿Cuándo inicia? Señor, señora, el registro inicia el día siete de junio, siete de junio, es la última noticia, es la única última investigación que hemos realizado, te recuerdo que yo estoy buscando información en Instagram, en Facebook, en las diferentes redes sociales, en Secretaría del Bienestar, en la televisión, me aviento en las mañaneras, estoy al pendiente de las noticias, para que tú puedas obtener toda esta investigación, te invito a que te suscribes, no busques más, no dejes que te vean la cara, aquí te estoy diciendo dónde, cómo, cuándo, a qué horas, requisitos originales y copias, señor, por último, le vuelvo a repetir, faltan tres días, Lick, ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué crees? Punto número uno, que tú tengas los sesenta y cinco años cumplidos, si tú tienes sesenta y tres años, si tienes sesenta y cuatro años, no vas a poder hacerlo, oye Lick, es que yo los cumplo en el mes de diciembre, ya puedo registrarme, la respuesta es no, tienes que tener recién cumplidos los sesenta y cinco años, en adelante, para poder registrarte, apunta este número, este número es nacional, es el teléfono del bienestar, ocho cientos seis tres nueve cuatro dos seis cuatro, repito, ocho cientos seis tres nueve cuatro dos seis cuatro, por el hecho de que es número nacional, va a estar completamente saturado a partir del siete de junio, yo te invito, si me estás viendo de Guadalajara, de Monterrey, de Morelos, de Morelia, Culiacán, de Guadalajara, de Veracruz, de Querétaro, de Guanajuato, de Tabasco, no sé de qué parte de la República Mexicana me estés viendo, yo tengo los teléfonos, sí, los teléfonos, los horarios de atención, y sobre todo las ubicaciones, hay tres formas de cómo te puedas registrar, la primera es hablando por teléfono, ya te acabo de dar el número a nivel nacional, y si te interesa, puedes obtener el número de tu estado de la República, este número telefónico, que es más factible que si vives en Oaxaca, y marques a la Secretaría del Bienestar de Oaxaca, puedas obtener un buen resultado, para que no satures esta línea, ¿sale? Además, punto número dos, la primera es que hables por teléfono, al ochocientos seis, tres, nueve, cuatro, dos, seis, cuatro, entra un conmutador, apriétale al número uno, si tú eres adulto mayor, tiene sesenta y cinco años, ahí te van a pedir la información, el número uno es para adulto mayor de la tercera edad, sesenta y cinco años, te van a pedir tu acta de nacimiento actualizada, tu CUR actualizado, tu comprobante de domicilio actualizado, y sobre todo, tu credencial de lector actualizada, atención, si no tienes tu credencial de lector, yo te invito a que pagues, o muestres tu pasaporte, con el pasaporte sustituyes la credencial de lector, si no tienes el pasaporte, yo te invito a que hagas valer tu tarjeta del INAPAM, no tienes la tarjeta del INAPAM, no sabes cómo tramitar la tarjeta del INAPAM, en dónde se tramita, y cuáles son los requisitos, te invito en verdad a que te suscribas al canal, ya que faltan muy pocos tiempo, muy pocas horas, para que puedas registrarte, toda esta información, más dos números telefónicos, que tienes que dejar ante Secretaría del Bienestar, ya que ellos te van a poder llamar, te van a poder localizar, en esos dos números de teléfono, ya sea de tu hermano, de tu hijo, de tu hija, de la vecina, del vecino, no lo sé, un teléfono, donde te pueda localizar el servidor de la nación, porque, bueno, es muy importante, ya que van a acudir a tu domicilio, a cotejar tus documentos, en ese mismo domicilio, vas a tener que llenar el formato único del bienestar, este formato único del bienestar, ojo, atención, solo te lo entrega el servidor de la nación, pregunta, ¿sabes cómo llenarlo? ¿sabes cuáles son los requisitos? ¿por qué motivo tienes que llenar este formato único del bienestar? Quisieras que alguien te ayudara, y te llevara de la mano para que llenes este formato, y no tengas que estar pensando qué vas a responder, qué debo de poner en esta respuesta, yo te invito a que vayas a ver mi video, ¿sí? Ahí dice tal cual, cómo llenar el formato único del bienestar, dos mil veintiuno, lo van a llenar aquellas personas que soliciten por primera vez la pensión del bienestar, esta pensión que es de seis mil pesos, va a ser el incremento paulatinamente a partir de este mes de julio, va a incrementar un quince por ciento, en el dos mil veintiuno veinte por ciento, dos mil veintidós veinte por ciento, y dos mil veintitrés veinte por ciento, sale para llegar a un total de seis mil pesos, el día de hoy tú estás recibiendo dos mil setecientos pesos, para este mes de julio vas a recibir tres mil ciento cinco pesos promedio, sale más menos, este es una un aproximado para que tú puedas obtener este beneficio, bueno señor, señor, señora, le acabo de dar los teléfonos, si usted vive en cualquiera de los treinta y un estados de la república mexicana, atención, solo faltan tres días, yo lo invito y la invito a que vaya a ver los videos, ya que estamos en cuenta regresiva, tiene que marcar al teléfono nacional ocho cientos seis tres nueve cuatro dos seis cuatro, si marcas a ese número en entra un conmutador, te aparece el número uno para adulto mayor de sesenta y cinco años, y si tú vas a dar de alta a un discapacitado o discapacitada, tienes que apretarle al conmutador el número dos, te van a pedir los mismos requisitos, y en el formato único del bienestar, para poder de alta a los auxiliares, ya sea a cambio, alta, baja o sustitución, por otro lado, ya tienes cómo tramitar tu tarjeta del bienestar, cómo tramitar ese formato, si yo te invito a que te suscribas al canal, te repito, soy el licenciado Robert, encargado de llevarte paso a paso, todos y cada uno de los requisitos, para que usted que me está viendo, pueda obtener este beneficio, ya es un derecho el asunto del bienestar, si la pensión del bienestar, lo único que usted debe de tener, son sesenta y cinco años, y poder obtener los requisitos, recuerda, solo tres días, es lo que nos falta, en este canal, nosotros estamos hablando de las becas, becas Andrés Manuel López Obrador, Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, mi beca para empezar, becas Elisa Acuña, becas de la UNAM, del Politécnico de la UAM, becas de Telmex, Telcel, de todas esas becas a nivel nacional e internacionalmente, por otro lado, si usted me está viendo, es señor o señora, viuda, divorciada, separada, madre de familia, ama de casa, no se preocupe, tiene beneficios por parte del gobierno, el primero es de mil seiscientos pesos, el segundo es de tres mil seiscientos pesos, y el tercero es hasta cuatro mil pesos por hijo, te cubre máximo tres hijos, quieres saber más información, no te preocupes, terminando las elecciones, que es este próximo seis de junio, a partir del día lunes siete de junio, siete de junio, van a iniciar los registros, quieres que te lleve de la mano, no te pierdas este canal, ayúdame a ayudarte, ayúdame a que tú puedas registrarte y obtener este beneficio, por parte del gobierno, en este pleno dos mil veintiuno, por mi parte, yo los invito a que compartan este video, que me regales un like, sobre todo, que me dejes aquí en la cajita de los comentarios, oye, yo tengo una pregunta, oye, yo tengo esta duda, oye, apóyame en esto, con todo gusto, yo sigo en camita, no puedo todavía levantarme, estoy haciendo el mayor de los esfuerzos, para seguir hablando, ya que salí de una operación, me falta que me quiten los puntos, pero eso no deja que andemos con toda la actitud, y sobre todo, que estamos en cuenta regresiva, yo te invito, en verdad, a que le pongas aquí abajito, suscribirse, y estés al pendiente, solo tres días nos faltan para el registro, cuídense, regálame un like, bye.